Continúa paralizada la obra de modernización de la banqueta de García Vigil en el centro histórico de la ciudad por falta de recursos. De acuerdo con la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano del municipio de Oaxaca de Juárez, para la conclusión de dicha obra de modernización se requiere una liberación de alrededor de 6 millones de pesos, cantidad con la que no cuenta la autoridad municipal, por lo que dijo es necesario el apoyo del gobierno del estado. Esta de García Vigil es una obra especial porque no nos corresponde a nosotros el contrato inicial, hay problemas con el recurso y esperemos que ya para este año se pueda desatorar este asunto. Hay una empresa contratada al respecto, tenemos problemas para poder reiniciar la obra, pero esperamos que el apoyo del gobierno del estado, porque es un recurso de programa normal estatal, que podamos terminarla durante este año, durante el primer trimestre de este año. Telma Neri, Coordinadora de Infraestructura, declaró que el contrato inicial de la obra de reparación de la banqueta de García Vigil pertenecía a una empresa privada, la cual abandonó el proyecto por la falta de recursos. Argumentó que al ser un programa normal estatal, se requiere del apoyo del gobierno del estado y aseguró buscarán entregar la obra antes de que concluya el primer trimestre del año. Añadió que durante el 2017 lograron la ejecución de 206 obras distribuidas en las 13 agencias municipales, entre alumbrado público, conexión de drenaje y banquetas, con una inversión de 120 millones de pesos. Necesitamos alrededor de unos 5 o 6 millones de pesos, al menos para esta. En los trabajos que ya existen, ¿cuándo pudiera darse continuidad a esta obra? En el primer trimestre, estamos esperando que en este primer trimestre podamos darle continuidad. Repriorizar 67 obras más de las programadas durante el año pasado, entonces con 206 obras estamos prácticamente cerrando el ciclo 2017. En total fueron alrededor de 126 millones de pesos, solamente en agencias y colonias, más el centro histórico. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.